En términos generales, yo siento que para mí Junior no jugó bien porque el segundo tiempo, si bien tuvo la posesión del balón, si bien tuvo el dominio de la esférica y aún así generó más oportunidades de gol claras en remates directos a puerta que su rival, pues no sé, o sea, me parece que también en el segundo tiempo termina siendo más que todo un desgaste por parte de Liga de Quito y ahí es cuando Junior logra aprovechar esa parte. Obvio, hay virtud en saber aprovechar eso, pero aún así, quien lució mejor en los 90, a final de cuentas, para mí termina siendo Liga de Quito, que vino por un punto o vino por lo menos para sumar algo, no se le dan los tres puntos, pero queda tranquilo sumando una unidad y sabiendo que en la segunda ronda de la fase de grupo le quedan dos partidos en casa. No sé, ahí no estoy de acuerdo contigo, me parece que Junior para todas las oportunidades de gol que se comió, me parece que hizo un correcto partido para poder ganarlo, porque Junior pudo haber ganado el juego y también pudo haber estado perdiendo si no es por Santiago Mele. Don Brainer Arteta, señor, ¿cómo está? Un gustazo tenerlo de vuelta. Bueno, gracias Juan por la bienvenida, la recibida a todas las personas que están aquí conectadas en 94. Una preguntita que me interrumpo, usted no se ha dado cuenta que ahora yo no sé, veo como a Brainer como más tímido Sergio, como que le bajó el tono, mijo, adelante usted, cañón de voz, ¿qué pasó? ¿por qué? Acérquese. Vengo con una molestia en la garganta en estos días, más que todo eso, pero no estamos bien, ahí le vamos a ir subiendo el tonito, no se preocupe. A medida que, bueno, que el programa vaya tomando el rumbo y se vaya calentando. No vaya a pechar. Porque me regañaron, no, nadie me ha regañado. No vaya a pechar. El respaldo del grupo de trabajo, del director, de los compañeros, los amigos, de todos. Bueno, vea, para mí Junior fue bastante productivo, pero no efectivo. Fácilmente este equipo, como ha venido jugando últimamente, puede ganar, empatar o perder marcando tres goles por juego. Ojo, mínimo. Pero el equipo, lo vengo diciendo, cuando tiene al rival contra las cuerdas, no aprovecha, no lo liquida. Enamorado ayer, que venía de un partidazo ante 11 Caldas, genera el penal y después se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque siguió generando fútbol, pero todas las decisiones que tomó posterior al penal fueron erradas. No se entró bien, no la tocaba cuando tenía que tocar, no pateaba cuando tenía que patear. La última, el tremendo contragolpe que mete, que pique casi de 80 metros, no sé. Duda en dársela a Deiber, luego trata de como ir a patear, se ve al arquero encima y la toca, o sea, se la tiró al defensa AD, el haitiano que juega en la liga de Quito. Lo de Vaca, irreconocible porque el penal siempre lo tiene que cobrar el goleador en el primer ítem. En el segundo, tienes a otro goleador como es Marco Pérez, no entiendo por qué lo termina pateando Cariaco y no entiendo por qué Gabriel Fuentes es quien termina tomando esa decisión. Cuando es un jugador que no le pega bien a la pelota, sí, es un excelso lateral, tiene las grandes condiciones técnicas y ha intentado un sinnúmero de cobros de tiro libre, pero no ha acertado ninguna. No era el momento para poder decidirse por un tiro libre o por un penal, o sea, no era el momento. Exacto, exacto, deje que los especialistas en la materia ejecuten, porque si bien la liga de Quito terminó siendo el gran beneficiado porque se saca un punto de oro, ojo, cuatro unidades en la primera ronda y lo dice Sergio, tiene dos partidos de local, que si los gana, como le ganó a Botafogo por la mínima, no importa, pero los gana, termina con 10 puntos, la fase de grupo fácilmente y se está metiendo en la segunda ronda, en la tercera ronda, perdón, lo que serían los octavos de final. Entonces creo que Junior hizo un buen partido, pero no fue efectivo. En ese sentido, erran demasiado gol. Junior está siendo demasiado errático. El equipo arrancó como una tromba y de no ser por Santiago Mele, de no ser por Santiago Mele una vez más, termina como figura el uruguayo. Junior hubiese podido perder en Barranquilla. Junior podría haber perdido en Barranquilla de no ser por Santiago Mele, que para mí terminó siendo la figura del partido porque salvó unas ocasiones de gol increíbles. La defensa todavía no termina de cuajar Walmer Pacheco. Ayer se vio bastante lento en corpulencia en el físico. Se vieron superados por el rival grandemente. Y bueno, al final fue una noche de desperdicio increíble del Junior de Barranquilla. Cantillo erró un gol que hizo una jugada maradoniana. Las que erró enamorado, la de Vaca, Marco Pérez, en fin, una gran la de Fuentes debajo del arco. Una locura total que Junior, como les digo, ganando, empatando o perdiendo, si juegan así, en cualquier partido pueden marcar tres goles. Ganen, empaten o pierdan. Es que mire, yo por qué digo que para mí el equipo no tuvo un buen partido y es que el primer tiempo Junior jugó desastroso. O sea, Liga de Quito pudo haber acabado el primer tiempo ganando 3-1, 4-1 sin problema si no es por Santiago Mele. Ahora, leyendo los comentarios, dicen que Santiago Mele también es jugador del equipo y tiene que responder, bueno, sí, pero a ver, no se tiene que llegar al límite de que el arquero siempre te salve. Y ayer Santiago Mele fue la figura del equipo en ese primer tiempo. En el segundo tiempo todos coincidimos en que Liga de Quito ya tenía un desgaste grande. Si Liga de Quito no se desgasta, seguía con ese ritmo y iba a ser una tromba tremenda. Entonces, Junior aprovecha en el segundo tiempo más por el desgaste de Liga de Quito que porque ya tenía el gran dominio del juego. Obviamente se queda con el balón, genera las ocasiones de gol, pero hay un desgaste del rival que ya no tenía ese mismo físico para seguir buscando el partido. Y por momentos la Liga dominó el encuentro. Por pasaje del partido la Liga fue superior a Junior. Y en el arranque del segundo tiempo, Liga de Quito seguía siendo mejor. Tuvo dos ocasiones de gol, Liga de Quito, una o dos chances claras de gol arrancando el segundo tiempo. Lo que pasa es que ya se desgastaron, no podían seguir corriendo, la humedad, el calor y todo eso. Hasta el mismo técnico lo dijo en zona mixta y ahí es cuando Junior logró aprovechar. Pero en términos generales, en los 90 completos, sí, Junior generó en muchas ocasiones de gol. Un desperdicio tremendo, pero para mí no lo tuvo el gran partido o me van a decir que el equipo no sufrió demasiado en el primer tiempo. Sí, para mí sí fue un gran partido porque fue de ida y vuelta. Fue un gran partido de Junior, pero no lo terminó de redondear por ese despilfarro de gol que tuvo el equipo. Pero como tal tuvo un muy buen partido. ¿Quién fue el mayor beneficiado? La Liga de Quito, obviamente, que se lleva un empate de Barranquilla. Un empate y ahora viene la segunda vuelta de la fase de grupos y Junior tiene que ir a visitarlo. En serio está opinando por el resultado, pero porque Junior se comió dos, tres goles. O sea, la falta de control. Porque para llegar y para poder marcar los goles, la que roba a Caicedo en el 38, se come enamorado. Son opciones que había que concretar. El penalti también Junior pudo haber ganado 3-1, 4-1 ayer. Sí, Juan. Y Liga de Quito pudo haber ganado 3-1, 4-1 también. O sea, es que ahí donde yo digo, mire, seis salvadas tuvo Santiago Mele en el primer tiempo. Seis. Seis salvadas. Pero las seis no eran de gol. ¿Cómo? Las seis no fueron de gol. Juan, ¿cómo me vas a decir? ¿Cómo que no eran de gol? Las tienen anotadas las seis. Dímelo. Las tienes anotadas las seis. No, pero acá tengo el dato. Acá tengo el dato. Las llegadas. ¿Cuáles son las seis? No, pero va a tocar ver el resumen. Tiene que ser seis. Llegadas a gol como tal, creo que fueron dos o tres. No, no, no. Dos o tres. No, no. ¿Dónde están seis? Juan, dice cuatro. Pueden ser cuatro, pero seis, seis, seis. Seis salvadas, sin contar los que pasaran desviados. Por ejemplo, arrancando el segundo tiempo, hubo una que pasó pegando en la malla de afuera. Contamos las desviadas y las opciones a goles. Junior hubiese terminado ganando como diez a seis. Pero sin desviadas, sin desviadas. Seis atajadas tuvo Santiago Melo. Este partido de ayer. Caray, tapame ayer. En el primer tiempo. Mira, de no ser por Mele y la inoperancia de Junior en el frente de ataque, este partido hubiese terminado como uno de los juegos históricos de la Copa en cuanto a goles anotados. Fácilmente. Pero el parro fue increíble y la actuación de Mele también fue increíble. Yo anoto todo y seis no fueron. Sí llegaron, pero seis no fueron. Entonces, si dices seis, obviamente vas a decir que el equipo estaba jugando mal o que no jugó bien. Pero seis, seis. No, pero Juan, el equipo en el primer tiempo no se encontraba. En la contra, en la contra generó dos o tres con enamorados que no pudo terminar manejando bien las situaciones. Seis veces Mele salvó el partido en el primer tiempo. No fue así. La mejor arma de Junior es el contragolpe y sobre todo las dos balas que tienen por la banda. Junior normalmente espera al rival, interioriza con los laterales y explota las bandas. Entonces, hay una que recupera de Ibercaicedo y que pega un carrerón impresionante con enamorado. No termina en gol. La de Fuentes debajo del arco. El penal. La de enamorado que no la toca. Ahí son cuatro opciones bien claras. No recuerdo cuáles más que también la de Cantillo. Ahí son cinco de las que recuerdo puntualmente. Se hizo con mi Junior fácilmente. Exacto. Es que eso es lo que les digo. Si Junior no errara tanto estos goles, podría ganar, empatar o perder cualquier compromiso marcando tres goles en cada juego. Si fuera más eficaz en el frente de ataque. Mire, voy por el minuto 33 y van cuatro chances de gol. Aquí estoy viendo el resumen nuevamente. Cuatro chances de gol en el minuto 33. Cuatro atajadas de Santiago Mele. Y apenas iba... Era un centro. Era un centro. Pero igual, centro o no. No, mire, eso iba al arco. Eso iba al arco. Esa es la de minuto 33. Sergio, serio. Bueno, si quieres comenzar... No, mire al arco. No me vaya a decir que eso es un centro. No me vaya... No, Breire. No me va a decir que eso es un centro, Breire. No, la terminada bajando Mele es un centro. Claro, porque va a pasar. No, no, no. Va a bajarla, pero va a centro. Sergio, todos los días que hay partido del Junior, yo siempre anoto cada jugada acá. Siempre. Es más, en la noche cuando hacemos Habla Go Live, lo leo en el primer tiempo, lo leo en el segundo tiempo y lo voy a leer ahora también. Que en tu consideración un remate sea de peligro o un centro sea de peligro. Sergio, yo los tengo aquí anotados, pero seis remates de peligro directo a Santiago Mele no hubo porque es que yo tengo papelito aquí anotado. Ya, yo para eso escribo y para eso estoy acá. Y yo después del estadio vuelvo y me veo el resumen en la casa y acá estoy viendo el resumen nuevamente y en el primer tiempo conté cinco remates a puerta. Cinco, sin ver el segundo, cinco remates a puerta. Pero, o sea, otra vez volvemos. Lo tapa Mele, lo saca Mele, lo salva Mele. No, un remate a puerta que vaya de peligro no lo tapa Mele. Mira, 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 mira. Están diciendo que Mele intervino seis veces. Mira, aquí hay un amigo juniorista. En su primer comentario me dijiste que Mele intervino seis veces. Ahora ya van cinco. No, no, porque no he visto las del segundo tiempo. Porque no he visto las del segundo tiempo. Aquí hay un amigo juniorista al que saludo a propósito, Andrés Martínez, no se pierda Habla Deportes Radio nunca. Y me dice, Mele tuvo tres atajadas en el primer tiempo. Bueno, entonces, tres atajadas. A este paso Liga de Quito nunca llegó. No, no, yo no he dicho que no llegó. Sergio. Yo fui claro y dije, le pueden ser tres. Guadín me dice, no, fueron como cuatro, yo te acepto pero seis, yo creo que ya no Sergio, dijiste que Santiago Melen en el primer tiempo salvó seis pelotas, ahora estás diciendo que fueron remates y no fueron seis No, 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 estoy diciendo al arco una cosa son remates al arco, otra cosa son remates desviados una cosa son remates al arco, yo estoy hablando de remates al arco, seis remates al arco y no he visto todavía las del segundo tiempo sin contar las desviadas Qué pena, qué pena, comenzaste con Melen y por eso comenzó la conversación pero dale, no pasa nada no pasa nada 360-7785, esto va a estar mejor de lo que pensé 360-7785 el teléfono de Habla Deportes manda tu nota de voz en qué falló el junior, en qué falló el junior, si me vas a decir, ay cómo así en qué falló el junior, en que Baca no pateó el penal, en que lo pateó Marco Pérez en que no pateó tampoco otro jugador no fue Cariaco González es que en teoría y sobre la marcha en la estadística Cariaco tenía buen número de penales ejecutados buen número de penales ejecutados pero bueno señor, usted dijo seis atajadas de Mele que no se le olvide y si no me avisa que aquí está grabado no, sí, 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 otro problema igual ya van cinco en el primer tiempo dices algo así con una entrada así como si fuera tan fuerte y digo, no eran seis atajadas de Mele fueron seis remates que tres tapa Mele y tres no los tapó pero así que atajó Mele exacto Juan y para qué está el arquero en el fútbol siempre partido por partido y para qué está el arquero en el fútbol los rivales como dice uno por ahí coloquialmente los amigos en la esquina en una tienda no son mochos y es un rival que viene de ser campeón de Sudamérica y lo que me preocupa es Mele enamorado yo no sé si a Cariaco no lo están poniendo para que no se lesione y no lo renuevan tengo muchas dudas tengo muchas dudas 306-60-7785 el teléfono de Habla Deportes 800 personas ya en nuestro canal de YouTube de Habla Deportes 1.397 ya estamos llegando a los 1.400 en el app de Única qué bueno qué bueno 1.397 ya estamos ahí subiendo un montón qué poco gente conectada también en nuestro YouTube a través de Única me mandan la nota de voz cuando me quieran mandar la nota de voz me dices hey Foco yo te estoy escuchando por el app de Única hey Foco yo te estoy escuchando